La cámara es automática, con opciones manuales, con grabación de vídeo, en Full HD, y luego simplemente conectarla. Ahora mismo lo tienes en program, pero tienes opciones automáticas, con escenas, con programas automáticos, lleva un pequeño flash incorporado, y luego si quieres, lo puedes quitar y poner para conectarlo, simplemente dale. Y el azul lo maneja desde aquí para acercar o alejándolo. Y su precio es esto menos el, creo que lleva aquí. Menos 15%. Espérate que te lo digo. 168. 168. 169. 179. 179. 179. 179. Mata o súper. Seite o menos el cuadro. ¿Ya está bien, señor? Sí, sí. Sí. Aquí está aquí. Sí. No mi именно la la línea. Pero se niños con él, la araba es청ar. imeros con el cuadro. No, no, no te peses. No, no te va a pagar antes de casa. Nos vemos en breve. ¿Cómo pronuncias eso? Nos uníamos aquí. Ahora dos tomas. No entiendes si nada. La de la esquina da directamente el aire acondicionado. A lo mejor es un poquito frío, por eso traigo aquí. Vale, gracias. Bienvenidos. En la mano de la carne. A mi más salado. Bueno, solo minu. No todavía no estoy aquí. ¡Mucho queso! ¡Mucho queso! ¡Muy bueno! ¡Muchas gracias! ¡Mucho queso! ¡Mucho! ¡Mucho queso! ¡Munch captain! Tignan natin UNNG laman Another one This one is tri-pad, Gorilla Pad That's it Brown nur Gorilla Но unط Julius Grilla Grilla Baldur pero es como un ráberrazo pero voy a abrir la puerta como esta es confortable puedes ponerlo con la cabeza ¿no? ¿no? puede ponerlo con la cabeza ¡Gracias! ¿Cómo? 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 So, ito guys, yung memory card na sinabi ng babae sin adjust niya, nakukunin namin kasi mabilis So, ito na lang kinaan namin 64 GB So, yun Next At saka, meron din siyang ano Free bag Leder siya Maganda siya Para siyang vintage Maganda Maliit pa So, ito na Nakahihintay Oh my god Ready ka na ba? Hawakan mo rin Lumin mo muna I'm excited na I'm excited na So, ito yung mga manual niya Hmm Kung paano mo siya Kung di mong alam Gagawin mo Gaya Gaya sa akin, hindi ko alam gagawin Kailangan ko to Uh, cord Gagawa And then Battery charger Battery At saka, meron pala siyang 16 GB na free o no no y hay strap y y ah ah wow old old school hindi siya masyad pag magbablog ka na ganyan mo siya para makita mo yung pagmumukha mo pwede ka rin magselfie dito mapiflip ka aa flip din siya pa manyosh tapos yung flash ayun ayun guys try natin try natin siya lagay ko yung battery guys ok yung 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 nakakaawa na pag hawak ang ganyan temo hindi naman pwede ako ganyan wala na pag ganyan play mo ayun na awit pa na waaaaa wala na liwanag rin kakaloka wala na wala na yung yung pagkala na ng wala na yung mapan ko nga pagkita mo ngayong yung Ayoko. So, that's it for today, guys. See you again in the next vlog. Bye.